La iglesia matriz de la diócesis de Ocaña acogerá los actos religiosos para honrar a San Joaquín y Santa Ana con motivo de su festividad. Presididos por el párroco, el presbítero Neila Maya, darán comienzo a las actividades preparativas con el rezo de la novena a partir de hoy. Vamos a dar inicio a la novena de Santa Ana, quien es la patrona de la iglesia catedral, Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a tener sobre todo la misa de las seis de la tarde, pues en la misa de siete de la mañana y de mediodía rezamos la novena, pero en la misa de las seis de la tarde digamos que es como la misa donde vamos a tener la novena al final de la Eucaristía. Y algunos sectores y grupos de la parroquia se vinculan cada uno de los días de la novena. Para el 26 de julio la comunidad está invitada a participar de la Sagrada Eucaristía. Celebramos la fiesta es con la Eucaristía, con la celebración eucarística. Nosotros no hacemos pues nada que no tenga que ver con lo religioso, que vayamos a hacer bailes o música popular. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde celebrar la fe, por lo tanto lo principal es la celebración eucarística. San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María y por lo tanto abuelos de Jesús. Son modelo de familia y ejemplo que deben seguir los hogares aún en la actualidad. Cuando tenemos un hogar bien constituido, con un papá, con una mamá, que se preocupan por formar, por educar, por cuidar, pues obviamente que esos hijos van a crecer bien, sanos. Cuando es un hogar disfuncional, obviamente que es muy difícil para un niño, para una niña, para un joven, el proceso de crecimiento. Por eso siempre se necesitan hogares bien constituidos. Y yo pienso que eso es lo que entonces Santa Ana y San Joaquín nos enseñan. O sea, es una familia, unos esposos que ciertamente le prodigaron a la Santísima Virgen María todo el cuidado, toda la formación, todo lo que unos padres responsables deben hacer. La Iglesia hace un llamado a todos los devotos a unirse en oración y reflexión durante estos días de preparación, fortaleciendo la fe y los valores familiares.